Sos tan sexy, Johnny, es una cosa de locos. No, no, Johnny. O sea, tus primeros planos con tus caras es fuerte, hijo. Disculpame. Me encantó. Perfecto, señores, me parece... ¡Ocho! Señores, 26. Yo para Jimena tengo dos bailarines para presentarles. ¿Cómo? Bueno, usted es uno. ¿Están acá los dos? Usted es uno. Y yo le voy a decir a alguien que... Anoche compartiéndome, quedé charlando un rato más en una noche de emociones acá. En un momento le pregunté a Jesucristo, a Tito. A Tito. Tito, Tito, le digo, Tito. ¿Viste en un momento que estábamos charlando ahí con la mamá? Le digo, Tito, escuchame. ¿Y tu novia? ¿Podés creerme? Dice que estoy muy mal con ella. ¡No! Entonces le digo, Tito, pero mal ya definitivo. Y la madre salta, que tiene un carácter, la madre fuerte. Dice, sí, 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 ya está, ya está, ya está. Bueno, está bien, está bien. ¿Cómo? La madre no la quiere. Me di cuenta, ya no la quería. Entonces le digo, Tito, ¿y alguna chica en Córdoba que te guste? Nah, a mí quien me gusta, me dijo Tito, Jesucristo, ¿viste? ¡Qué fachero que es! Pero no le digas nada. Y yo, la verdad que soy muy... No quería decirlo, pero... Bueno, ya lo estoy diciendo. Me dijo, yo, a mí me gustaría Jime. No, ¿sabés que me encanta para Tito? ¿A usted le gusta un malambo en su vida? Usted ha tenido muchos malambos en su vida, pero ha zapateado. Pero digo, ¿qué piensa? ¿Le gusta? ¿Sabes, Momo, de quién estamos hablando, de Tito? Es ese, amor. Vos andá diciéndome. ¿Es ese o él por ahora? No sé. ¿Le gusta a Tito la boca? ¿Dice una cosa? No, bueno, es que yo lo tengo tan educado y en pare... O sea, desde que llegó a la pista, como que estaba como muy que avisó que está en pareja. Viste que a mí me avisan para que yo no avance al ataque. Así que, bueno, ahora tengo que reconsiderarlo. Un ratito. Pero sí, sí, sí. Ante la duda, sí. Perfecto, muy bien. Señores, ahí está Tito, entonces, que le mandamos un beso. Mirá, un tipo que te diga buen día, feliz día de la patria. No todos te lo dicen, ¿eh? Viene el 9 de julio, va a ser un viernes, vos vas a estar sola. Ahí, escucháme. Y a la mañana un tipo que venga con la bandera argentina, con un mate la bandera y una media luna. ¿Sabés qué es lo que va? Bueno, tremendo. Bueno, señores, hasta acá, entonces. ¡Vamos!